Arrayanes News de nuestras clases en inglés y desarrollar autonomía en nuestros estudiantes aquí en Gimnasio de los Arrayanes. Hay muchos consejos que podemos tener para comenzar a engañar con el aprendizaje flip. Y uno de los consejos es comenzar lentamente. Probablemente probar algo un poco. Probablemente probar algo con una clase o una parte de una clase. Y probar a cambiar la responsabilidad a los estudiantes. La otra parte de eso sería hacerlos más proyectos orientados. No solo todos los que hacen lo mismo, pero los estudiantes que hacen cosas diferentes. Y esas cosas diferentes deberían ser personales y locales. Deberían ser cosas que significan algo para ellos. Porque cuando la lengua empieza a significar algo personalmente y localmente, se vuelve más memorable. Y ese es nuestro único trabajo en la educación. Es hacer el aprendizaje memorable. Muchas gracias. Hola a todos. Mi nombre es Nicolás Patiño. Soy un profesor inglés de la tercera edad. Así que la experiencia en esta conversación fue muy agradable porque aprendimos muchas cosas diferentes y muchas actividades que podemos hacer en la clase con nuestros estudiantes. Como podemos motivar y practicar diferentes formas de practicar inglés. Hola, mi nombre es Carly Mavare. Soy profesora de la primera edad. Esta fue una lectura excelente porque aprendimos diferentes cosas. Y la principal cosa que aprendí es que los estudiantes son el centro de la clase, no el profesor. Tenemos que estar ahí, tenemos que guiarlos, pero ellos tienen que ser el centro de la clase. Mi nombre es Fabián Páez. Soy profesora de la escuela de Ciencias y Inglés en Arrayanes. Creo que esta lectura fue increíble porque pensé muchas cosas hoy. Lo más importante es la motivación en los estudiantes. Sé cómo motivarlos ahora. Esta lectura fue muy apropiado para mí y para mis metodologías. Gracias. Gracias. Estamos siempre guiando a nuestros profesores para su suceso. Aquí en el Gimnasio Los Arrayanes Bilingües. Somos Arrayanes Comprometidos.